hola a todos, recientemente he subido un vídeo al canal con una librea de Ryanair, un skin de Ryanair y muchos tienen dudas y me preguntan de cómo fue que pude poner una nueva librea en X-Plane dispositivos móviles, pues como todos sabrán tenemos seis libras que vienen por defecto y bueno es algo novedoso que se pueda cambiar y si se puede hacer, lo primero que hice fue descargarla desde el sitio X-Plane.org, ahí hay skin de libredas para el uso gratuito, una nota importante que no todas las libredas que se encuentren ahí pueden funcionar y las que sí es casi seguro que funcionen son las de X-Plane 11, entonces una vez que usted encuentre la librea que más le gusta, que la haya descargado, lo primero que tiene que hacer es entrar en la carpeta donde la tiene, es decir, donde la ha llegado y si viene en formato zip, que es lo más probable, puedes buscar un programa que le descomprima el formato zip y lo ponga en una carpeta simple como esta, Ryanair eifzc, que es la que yo estuve usando en el último vuelo, entonces una vez que esté comprimida la carpeta, pues abrimos la carpeta y todos los archivos, normalmente vienen con la terminación png o otra terminación distinta y todos hay que cambiarlo, es decir, la terminación etc, es decir, estos cinco archivos hay que renombrar los etc al final y estos dos también estos iconos aunque no se usan porque no se puede cambiar el icono de X-Plane, ahora cuando entremos nuevamente en X-Plane, se lo explicaré, entonces una vez cambiado el término png por etc, pues ya tenemos esta carpeta y la copiamos en la carpeta donde está X-Plane, es decir, android, data, buscamos laminar, aquí está laminar, archivos, descargas, glomo, iCraft, 77-800, libres, bien, lo pegamos, perfecto, ya lo tenemos aquí, ahora el otro paso es, aquí vemos que ahora tenemos siete carpetas, normalmente tiene seis libreas el juego originalmente, vamos a quitar tres, vamos a borrar tres, por ejemplo, hay China, Alaska y Delta, no se preocupen que cuando, que esas se regeneran automáticamente, las eliminamos, perfecto, aquí vemos que está Renel con nosotros y esa dos que nos queda, vamos a X-Plane, abrimos, vemos que tenemos las mismas libreas, es decir, que los iconos, era la palabra, los iconos no se cambian, pero ya la librea que hemos puesto debe estar dentro de la aplicación, probamos con la primera y vamos probando hasta que aparezca esperamos que cargue es algo que les decía importante, no todas las libras funcionan, por eso es interesante, pues probar hasta que encuentren una que funcione, aunque le cambien el término de PNG por ETC, muchas veces no funciona, así que esa hay que desecharla y coger otra, vamos a ver si ha funcionado exactamente, aquí tenemos la librea de Renel, la que habíamos puesto en la carpeta para que vean, modificar vuelo cambiamos a otro y sale lo que, ven muchas veces sale desorganizado modificar vuelo porque al mover las carpetas, pues se desorganiza, y así están todos y la que nos interesaba, que era la de Renel la tenemos también y así con todas es decir, los pasos son en buscar la librea en xplane.org en los foros es decir, hay que inscribirse, darse de alta para poder acceder a las descargas después que encontremos la que queremos que debe ser de xplane 11, que son las que más posibilidades tienen de funcionar después que la encontremos, pues descargarla a nuestro dispositivo descomprimirla, y la carpeta, cambiarle el término de PNG por ETC pasar esa, copiar esa carpeta en la carpeta, en la carpeta de libraries en la carpeta de xplane de 7800 libraries copiarla ahí y borrar dos o tres carpetas de los de las libres, las libreas que vienen por defecto y así debería funcionar si no funciona, pues es que no funciona no sirve desechar esa carpeta e investigar nuevamente e introducirlos nuevamente en xplane.org hasta que aparezca una librea que les pueda funcionar bien pero con estos pasos, como han visto está funcionando perfectamente y los que han visto mi video, pues saben que funciona perfectamente pues nada, no hay más solo una cosa si les ha parecido interesante el video de utilidad, pues darles me gusta y suscribiros por favor, que eso me anima para seguir investigando y subiendo web saludo a todos y ya me dejaran me dirán en los comentarios si les ha funcionado este método saludo, chao saludo 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 saludo